18 19 19 19 20 20 20 21 22 22 23 25 26 25 27 Sobre la posibilidad de poder la comunidad y el asunto relacionado con el tema de la campaña, ¿en qué estamos hablando? Te diga, ¿no es 15 o mañana, a las 12 o 18? No, 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 no. ? ? ? ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video.